de la noche con un minuto iniciamos con información a cargo del periodista Aldair Tadeo. Esta tarde el gobierno inauguró seis centros urbanos de bienestar y oportunidades conocidos como cubos. Adelante Aldair, te escuchamos con tu reporte. Buenas noches, bienvenido. Así es, buenas noches, me encuentro en la colonia Santa Lucía, en el municipio de Mexicanos. Tras de mí se encuentra uno de los cubos que fue inaugurado ese día por parte del presidente Nayib Bukele. En el total fueron seis de ellos en diferentes puntos del país hasta este lugar, hasta este municipio se hizo presente el presidente de la república para participar precisamente de la inauguración de este cubo, es decir, un centro urbano de desarrollo y oportunidades que, como les menciono, se ha hecho de manera simultánea también con el municipio de Apopa y San Luis Talpa en el departamento de la paz. Durante su intervención, el presidente de la república hizo mención y énfasis en la disminución en la tasa de homicidio y delincuencia en el país, ejemplificando cifras en estos municipios. Vamos a escuchar qué dijo sobre esto. El 2022 es de seis homicidios por cada cien mil habitantes en el año. Y en la tasa en el dos mil veintitrés esperamos que esté abajo de dos homicidios por cada cien mil habitantes que nos convertirían en el país más seguro de América Latina, sino en el país más seguro de América, superando Canadá, que es el que tiene la corona. La corona ahora. Y hay una cosa importante, es que cuando sí entramos con seguridad para que esté el ministro de seguridad, el director de la policía, el ministro de la prensa, que están haciendo un gran trabajo. Cabe mencionar que los centros urbanos de desarrollo y oportunidades cuentan con diferentes oportunidades para los jóvenes, como les mencionaba, tanto en desarrollo social como en educación, y por supuesto, la tecnología que va de la mano en este tipo de lugares que hoy suman seis más en el país. Desde acá, regreso contigo al estudio principal. Adelante, buenas noches. Buenas noches para ti también, Aldair.